Buenos días amigazo Buenos días amigazo Creo lo estabas soñando Así se escucha la voz Cuando te andan buscando Para aquellos que son adictos De las distintas drogas Yo en el extremo callato Ya te llevan la soga Te llevarán a rehabilitar Eres la gran adicción Para que seas hombre de bien Y obtengas más producción Te llevarán a rehabilitar Eres la gran adicción Para que seas hombre de bien Y obtengas más producción Cuídense mucho muchachos Cuando escuchen bien claro Buenos días amigazo Porque no darán ni un reparo Porque seguro te llevarán Si tienes alguna adicción Hasta del fe y celular Y cualquier distracción Te llevarán a rehabilitar Es la gran adicción Para que seas hombre de bien Y obtengas más producción Te llevarán a rehabilitar Te llevarán a rehabilitar Te llevarán a rehabilitar Todo será